Internacional República Dominicana, que nunca jamás legalicen la muerte en nuestra nación dominicana. Los obispos dominicanos celebran esta semana su 56ª Asamblea Plenaria en la que reflexionarán sobre los escenarios de violencia, corrupción, drogadicción, asesinatos, feminicidios, inequidad social, cultural y educativa, con el anhelo de levantar el grito de una nueva esperanza que nos coloque frente a acciones de la dignidad humana, la justicia y la paz. Tras celebrar una misa de acción de gracias y apertura de esta Asamblea, la Conferencia Episcopal Dominicana ha expresado que confía en que los legisladores y el Estado dominicano nunca jamás lleguen a legalizar la muerte en nuestra nación dominicana, ni por el aborto ni por la eutanasia. Durante la humilidad, el obispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Ramón Benito Ángeles, habló sobre la amenaza constante de la presencia del mal en el sistema social que descentraliza la armonía y la paz que necesita el pueblo. El prelado también indicó que los escenarios de desorden moral y sexual, inequidad social, cultural y educativa, políticas estatales que amenazan el matrimonio y la vida familiar, deben ser iluminados por el Evangelio. Otros desafíos de las realidades humanas señaladas por Monseñor Ángeles fueron los migrantes, los excluidos, la niñez desprotegida, los enfermos y ancianos abandonados, escenarios en que la dignidad humana es pisoteada, donde no existe la responsabilidad en el cuidado y respeto a nuestro medioambiente. Asimismo, el obispo auxiliar de Santo Domingo recordó la necesidad de orar junto al Papa Francisco por el clero dominicano, los religiosos, los laicos y todo el pueblo al que servimos y con el que compartimos nuestro ministerio.